este vídeo vamos a conocer las estructuras de control break break en continuo que es para saltar y continuar vamos a crear un nuevo archivo break estructuras de control vamos a dejarlo así control break continuo y un bajo php punto php listo nos vamos a quedar antes con el nombre escondemos el panel lateral abrimos la etiqueta para crear un bloque de código php vamos a crear un salto de línea aquí iniciando como siempre lo hemos venido haciendo muy bien después de este salto de línea pues vamos a crear un ejercicio vamos a crear una variable la cual voy a llamar no iba a ser inicializada en uno ahora vamos a escribir una estructura de control do wire bajamos aquí presionamos tabulado entonces él no nos crea la estructura por nosotros para de esta forma programar más más sencillo hacer tareas que son muy repetitivas más fácil entonces aquí vamos a escribir un eco d aquí es no vamos a crear primero la condición mientras que no sea mayor o igual a 400 entonces a no perdón 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 aquí en el do white es mientras que sea true lo que vamos a hacer es crear un ciclo infinito y que vamos a hacer vamos a primero a imprimir el número económico en este caso inicia en uno cierto después vamos a crear un salto de línea estamos dentro del do si el white simplemente tiene una condición aquí que es true siempre va a ser true esto es para crear un a propósito un bucle infinito y que podamos utilizar break break para poder romper ese ciclo infinito entonces ese es uno de los usos por ejemplo habituales vamos a crear aquí un condicional con if todavía estamos dentro del do lo que debe de hacer mientras que número mayor o igual a 400 pues entonces aquí que va a pasar vamos a verlo incrementamos el número con nomás listo esto aquí lo tenemos ya todavía no hemos metido nada entre el condicional y vamos a refrescar aquí vamos a estructuras control break aquí lo abrimos y lo que va a pasar es que nos va a imprimir los números infinitamente se crea en un bucle infinito del cual necesitamos escapar entonces cómo podemos hacer eso vamos a pausar aquí en el navegador y vamos a utilizar dentro del condicional la palabra break lo que va a hacer es romper este ciclo acá y hasta aquí lo que está haciendo el programa porque dentro del lib no se estaba ejecutando nada es simplemente imprimir números a num es uno y ya cuando la condición se evalúa y nuevamente es tru entonces vuelve y otra vez ejecuta uno dos tres cuatro cinco seis infinitamente números y números y números y números porque la condición siempre va a ser true ahora lo que nos interesa o sea yo podría colocar aquí mientras que los números sean mayor o igual menor o igual a 400 pues ahí terminaría cierto pero como yo lo estoy dejando siempre en tru se va a crear un bucle infinito como lo podemos romper dentro del cuerpo del do hacemos un condicional if para evaluar cuando el número sea mayor o igual a 400 cuando el número sea mayor o igual a 400 va a romper si ahí y entonces ya se sale del bucle vamos a darle control s y vamos a refrescar nuevamente imprimió hasta dónde hasta el 400 porque gracias a la palabra break que aquí rompió a pesar de que la condición siempre esto ese es el ejercicio 1 para eso nos sirve para romper la ejecución de algunos ciclos en algún momento que nosotros lo necesitamos entonces vamos a ver el continuo 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 se salta a la siguiente línea y avanza hacia el próximo ciclo o loop entonces aquí vamos a ver la palabra continuo nuevamente tenemos que crear una nueva variable yo le voy a poner un 2 y la voy a inicializar en un muy bien cerramos con punto y coma la instrucción y ahora vamos a crear un ciclo guay presionamos en este y presionamos tabulador mientras que en un 2 o no vamos a cambiar esto para que siempre el ciclo sea true aquí ya estamos creando un ciclo infinito porque la condición siempre va a ser true pero es lo que necesitamos para el ejercicio aquí dentro vamos a crear un resultado una variable resultado que va a ser en un 2 que empezó siendo 1 y vamos a sacarle el módulo de 2 para saber si es positivo perdón si es un número par o si es un número impar vamos a hacer un condicional resultado resultado resulta es igual igual a 1 vamos a evaluar lo aquí mejor primero antes de hacer esto si él antes de hacer esta parte vamos entonces aquí a crear un bucle y un 2 es mayor a 10 vamos a hacer un break y punto y coma acá vamos a tabular entonces aquí vamos a ver vamos a sacar por pantalla solamente los pares cierto pero vamos a ver inicialmente qué es lo que esto hace por nosotros vamos a darle pares dos puntos espacio y vamos a concatenar con un 2 y que es este número de acá después de eso vamos a colocar un salto de línea lo vamos a copiar de aquí y después vamos a incrementar un 2 un 2 un 2 más más listo hasta aquí vamos a ver que incluso vamos a comentar este control s se va a crear un bucle infinito vamos a volver aquí break continue para poder previsualizar lo mejor vamos a tener que comentar el ejercicio 1 entonces vamos a seleccionar todo esto y presionamos control 2 control s vamos a ir refrescamos y miren pares 1 2 3 4 5 y se queda infinitamente se queda y adicional a eso nosotros necesitamos los padres y no se está sacando todos los números y nosotros necesitamos todos los padres sí entonces aquí vamos a dejar un 2 mayor a 10 break vamos a ver en pantalla qué sucede entonces ya no saca los números del 1 al 10 porque hay un break y cuando llega a 10 él ahí mismo se sale de la ejecución del loop sí pero nosotros necesitamos ser los padres no los impares entonces y resulta aquí es donde viene el continuo vamos a colocar aquí continuo punto y como pero también debemos incrementar aquí este valor dentro del condicional listo con esto que va a pasar nos va a sacar solamente los pares 2 4 6 8 10 si queremos entender mejor este algoritmo esta es una muy buena oportunidad para utilizar el de book que ya habíamos instalado en un principio vamos aquí a ejecutar y vamos a colocar unos puntos de control aquí en la variable result en rojito dentro de este condicional dentro del continuo aquí entre el break que tenemos y vamos aquí en el eco pares y en el 2 más más que vamos a hacer vamos a darle clic aquí para iniciar la depuración y vamos a ver qué sucede él se queda pausado hasta que yo refresque el navegador cuando yo refresque ya entra el primer punto y me dice que en un 2 es 1 concentrémonos en un 2 no en un 1 sólo en un 2 vamos al siguiente punto él evalúa el resultado 1 si el resultado es igual o igual a 1 incrementa en un 2 continuo y en este caso se devuelve miren que no siguió para la parte de abajo lo que hace el continuo es omitir estas líneas del código y aquí para abajo cuando esta condición se cumple si cuando es 1 es el continuo vuelve otra vez aquí a la cabecera y evalúa nuevamente en este caso ya en un es 2 porque se incrementó aquí en un 2 es 2 entonces le doy otra vez y esta vez ya no entra aquí porque no se cumple si ya no es 1 entonces se lo salta y viene e imprime el número 2 en este caso un 2 es 2 cuando ustedes colocan el cursor del mouse allí les sale entonces miren qué bueno y este curador ayuda mucho el de book realmente es esencial volvemos a hacer la ejecución esta vez se incrementa ya en un 2 es 2 pero viene aquí y ya es 3 porque se incrementa si puse aquí el mouse y salió 2 pero es que después de que me muestra hace dos es que realiza el incremento por eso cuando vuelve a que la parte de arriba en un 2 ya es 3 en este caso entra y al entrar aquí pues ya no se va a imprimir esta parte quiere decir que es un número impar entonces vuelve aquí a la parte de arriba vamos a ver continuo y vuelve a la parte de arriba ahora ya en un 2 es 4 esta vez si ya no va a ser uno el residuo de esta división ya no va a ser uno entonces por lo tanto no entra por este condicional y se viene y evalúa todo esto y muestra todo esto y así vamos a hacerlo varias veces y ahí ya terminó imprimió 2 4 6 8 y es así funciona y miren la importancia del continuo en algún momento que nosotros digamos aquí debemos deshabilitar que el que siga leyendo el algoritmo la siguiente línea que sería esta de ahí para abajo ya no la leería porque el continuo lo que va a hacer es volvernos aquí al principio del loop entonces en este vídeo hemos visto cómo trabajar con brick y continuo continuamos en el próximo vídeo